Un clásico derechoso, Vargas Llosa embistió contra la Argentina. Lamentablemente para él, peruano Mario Vargas Llosa, realizó una de sus tres o cuatro embestidas anuales contra la Argentina para regocijo de la Nación. La Nación, dijo Vargas Llosa, que termine el aquelarre en la Argentina. Creo que Argentina todavía no consigue fortalecer sus instituciones como lo han hecho otros países latinoamericanos. Cada vez que viro hacia Argentina tengo ganas de llorar. Argentina ha ido retrocediendo, empobreciéndose, subdesarrollándose por culpa de la demagogia, del populismo, de unas políticas absolutamente equivocadas en el campo económico. Elogios para la economía argentina los realizó a través de un editorial el analista financiero y premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, elogió la recuperación de Argentina tras la crisis del año 2001. Y se refirió al país como un ejemplo para las principales potencias que hoy enfrentan difíciles escenarios. De unas políticas absolutamente equivocadas en el campo económico. Dijo el premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz. Desde la reestructuración de la deuda y la devaluación de su divisa, la Argentina ha tenido años de crecimiento del PBI extraordinariamente rápido, de casi el 9% por término medio de 2003 a 2007. En 2009 la renta nacional era el doble que en el peor momento de la crisis, en 2002, y más del 75% más que en el momento mejor del periodo anterior a la crisis. Pues ojalá en el futuro elijan mejor, elijan lo que ya tuvieron. Por si los más purretes quisieran conocer el pensamiento del reciente Nobel, y ya que estamos el de su hijo Álvaro, les obsequiamos este compendio. ¿Cómo se encontró esta vuelta a la Argentina? Hay un deterioro en el, no solamente digamos en lo obvio, en el clima enrarecido, crispado, que está provocando el asedio gubernamental permanente contra las instituciones democráticas. Un producto muy típicamente argentino, es decir, un producto del sistema argentino, que es un sistema disfuncional, corporativista, semifascista si quieres. Yo diría básicamente que la batalla se ha ganado, es decir, se ha ganado hoy día en buena parte de los países de la región, se ha ganado entre los jóvenes, entre los estudiantes, muchos de los universitarios que anteayer nomás, digamos, se enrolaban en grandes causas revolucionarias, hoy día están más bien interesados en crear empresas, en aprender idiomas, en interconectarse con el resto del mundo. Esa batalla ya se ganó, pero también en algunos otros países que están mejor orientados, donde a pesar de ello hay bolsones de idiotez relativamente importantes. A diferencia de lo que ocurría, Alberto, en el pasado, cuando eran los golpes militares abiertamente, los golpes clásicos, la gran amenaza a la democracia latinoamericana, hoy la principal amenaza a la democracia latinoamericana son presidentes que llegan al poder por la vía legal, y desde el poder desmontan la democracia con el argumento o la justificación del populismo, ¿no? Y esto es muy grave. Férreos militantes de la antipolítica, los Vargallosa hayan inesperado eco en nuestro Jorge Lanata. La Nación. Entrevista a Jorge Lanata. ¿Ponés en la misma balanza a Menem, a Kirchner y a Cristina? Son políticos, ¿no? A ver, ¿en qué se diferencian? Sí, en algunas cosas, pero en un punto son iguales. Cuando le preguntan si ve parecidos a Néstor, a Cristina y a Menem, y la respuesta es, y son políticos, ¿no? La verdad es una respuesta de un bruto, digamos. La verdad, primero es una respuesta estúpida, y después es una respuesta bruta. Y en realidad, yo creo que contesta eso porque Lanata fue un gran beneficiario del descrédito de la política. En la época en que se vayan todos, el que salía más alto en las encuestas de credibilidad era Lanata. Entonces, eso, ahora hay gente a la que, por suerte, los ciudadanos le creen mucho más que a Lanata. Bueno, enhorabuena. En relación con el populismo, Eduardo Galeano alecciona a los Vargallosa. Yo estuve en Italia hace unos meses, y en una conferencia de prensa ya me tenían aturdido con las preguntas sobre el populismo en América Latina y la demagogia. Yo les dije a los tanos, por favor, somos amigos, confíen en mí, yo no los voy a defraudar, no les estoy mintiendo. No hay peligro de populismo ni de demagogia en América Latina. No se alarmen. Les aseguro que no hay peligro, les dije a los italianos, les aseguro que Silvio Berlusconi no tiene la menor influencia en América Latina. Anguita, mi pregunta es una pregunta muy interesante. Primero. Está con la autofilma bien, ¿eh? Pregunta es si los Vargallosa son un escritor y su hijito que hablan y dicen cosas, o detrás de ellos hay un respaldo importante para que estos dos señores peruanos digan estas cosas. Bueno, hay una metamorfosis muy importante en Vargallosa, ¿no? De la ciudad y los perros, de conversación en la catedral, de la guerra del fin del mundo, de aquellas obras magníficas donde era un intelectual que de algún modo todavía estaba crispado por lo que eran las dictaduras latinoamericanas, lo que era la masacre de campesinos en Perú. De aquel Vargallosa hay otro que hoy forma parte de una poderosísima corporación que son las industrias culturales, ¿no? Es decir, él vive un nivel de integración al mundo editorial y a las fundaciones que están alrededor de eso, que hoy es uno de los hombres de poder, caras visibles de los hombres de poder de América Latina. Por algo termina al lado de Aznar, que no debe haber ni siquiera leído los libros de Vargallosa, o de Mauricio Macri, que le tienen que dar un papelito o le tienen que soplar al oído de quién es este hombre. Ahora, vos fijate qué curiosidad. Sale Vargallosa a decir esto y además de la nota de Stiglitz, que la publicó, la reprodujo el diario El País, el diario El País del Domingo, reprodujo una de Paul Krugman, interesantísima, que también habla cosas muy interesantes de la Argentina. Dice que Europa, ante la posibilidad de que pierde el euro, tiene tres o cuatro soluciones. Y la cuarta es la vía argentina, que es la única que es referencial, las otras son conceptuales. El único ejemplo que toma hoy para tratar de entender la dimensión de la crisis europea es la Argentina, que dice que estaba en una situación que todos conocemos, la de 2001, y que logró pagar 35 céntimos por dólar de la deuda que tenía y tener una economía en crecimiento, etcétera, etcétera. Ahora vos fijate que el grupo Prisa, aunque forme parte de esa... Pensá que los polangos empezaron con Santillana, que son libros. Aún así, el grupo Prisa, además de ponderar a Vargas Llosa, porque es ciudadano español además, él eligió la ciudad española. Además, tienen que reproducir a dos premios Nobel de Economía, y cualquiera que lea El País del Domingo, iba a decir El Clarín del Domingo, se va a encontrar con eso. Sin embargo, El Clarín y La Nación no lo sacan. A este nivel de chateza intelectual y analítica llegan los medios de acá. Además, los Vargas Llosa hace rato, a mí me parece muy interesante y creo que hay que tener muy presente esa descripción que hacía del peligro de América Latina, porque es el libreto Vargas Llosa. Es algo, digamos, que difunde. No sé si lo inventó, pero es un gran divulgador de esa historia de que la democracia en América Latina está amenazada por gobiernos que llegan al poder por la vía legal y después quieren perpetuarse en el poder con populismo, demagogia, etc. En realidad, a lo que tanto Álvaro como Mario le llaman democracia, es una democracia liberal con un sistema económico neoliberal. Eso es lo único que conciben como democracia. Cualquier cosa que se aleje de eso es demonizada. Pero además son mentirosos. Cuando en el 2009 fueron los dos, uno una semana antes que el otro, a Caracas, salieron por Radio Mitre, les hacían notas en los principales medios de acá, la detención de Mario, la detención de los Vargas Llosa en Venezuela. Y era mentira. Secuestrados. Los tipos dieron entrevistas, hubo gente de todo el mundo que los entrevistaba. Y era mentira. Los habían parado media hora en el aeropuerto para ver los trámites inmigratorios y nada más. No había pasado nada más. Pero ellos necesitan esa construcción, generar esa construcción del Estado persecutorio y del Estado fascista. Porque es lo único que repele lo que ellos tanto rechazan, que es una democracia que no es la que ellos quieren. Para mí va mucho a veranear con Jaime Bailey. No hay gente de ese problema. Sí, son muy heredas. Chaban sus cosas, son muy parecidas. A mí pasa por ahí. Me quedaría bien el tema.